Emprende el municipio de Aguascalientes, programa de ordenamiento urbano en avenida independencia. En una primera fase se apercibe a propietarios de establecimientos para que aparen en apego al código municipal. El delegado de Positos José Luis Proa de Anda señaló que el operativo consiste en librar la vialidad de objetos que obstruyen el libre paso de peatones y que afecten la imagen urbana. El director del Instituto de la Juventud del Estado Jesús Eduardo Rocha Álvarez, al encabezar la firma del convenio de colaboración entre esta dependencia y el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, IE, expresó que el gobernador Carlos Lozano de la Torre ha determinado que las políticas públicas a favor de la juventud impliquen también de manera importante demanda histórica de estudiantes que aspiran a ingresar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mario Andrade Cervantes. Cerca de 8.500 estudiantes solicitaron en este 2011 su ingreso a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y las 54 carreras de licenciatura que se ofertarán en el próximo ciclo escolar. Mario Andrade Cervantes, Héctor de la Máxima Casa de Estudios, mencionó que con esta cifra histórica se demuestra una vez más la preferencia de los jóvenes por la institución, gracias a la calidad de los programas que ofrece y también a sus docentes adecuadamente capacitados. Estas fueron las breves presentadas por Mónica Cervón. Aquí, donde tú vives.